Llegó lo que tú esperabas, llegó lo que tú querías Vivirás en la verdad, olvidando fantasía Vivirás en la verdad, olvidando fantasía Eres payaso en el papel, del teatro de la vida Y en la oportunidad, sal de esa monotonía Tu vida la lleva en cuadro, te pasa de esquina a esquina Le lleva el radio a José, para vendérselo a Josefina Tu gran manipulación, que controlaba la avenida Y en eso llegó Frank Gracia, y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Tu vida la lleva en cuadro, te pasa de esquina a esquina Tienes la oportunidad, sal de la monotonía Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Ese sí es un buen amigo, te ofrece la caridad Tienes que hacer el encuentro, llega donde será Positivo, será negativo, yo no sé lo que será Positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será El que juega con la droga, está muerto y no lo sabe La gracia tiene la llave, terminar tu condena, salvarte la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Positivo, negativo Positivo, negativo Positivo, negativo Positivo, negativo Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Tu gran manipulación, te controlaba la avenida Y en eso llegó cera, y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Será positivo, será negativo, yo no sé lo que será Ay, bro, what you got for the head? Man, why don't you get a hat?